Creo que todo el país está a la expectativa de lo que va a ocurrir con la economía. Es decir, tanto de las cámaras de transporte como en distintos tipos de actividades se está viendo cómo va a evolucionar la economía. Ver obviamente que tuvimos ya una gran inflación que se dio después de las PASO. Era más o menos, se estaba analizando eso, qué iba a ocurrir después de las elecciones de las PASO. Y bueno, ocurrió que el dólar se disparó, es decir, con un crecimiento del 20%, se valorizó el peso. Y bueno, se está acomodando el país, se está acomodando el dólar y estamos viendo ahora cómo eso va a impactar en los insumos respecto del transporte. Como empresarios, ¿ustedes cómo están viendo ese tema? ¿Están viendo alguna manera de poder sostenerse? Por sí ya el sector estaba bastante golpeado, pero a raíz de los últimos cambios, incluso el nuevo cambio de Ministro de Economía, ¿cree usted que les va a influenciar en algo? ¿Les va a impactar en algo? Sí, el mercado está muy sensible. Entonces, en razón de eso, cualquier tipo de cambio o de estructura va a generar algún movimiento de la economía. Nosotros, las empresas de transporte, básicamente sus ingresos están derivados en razón de la tarifa y de lo que perciben por ahí, según el tipo de servicio de compensaciones tarifarias. Y en razón de eso, la inflación, o sea, este crecimiento de la inflación ha generado, se ha licuado, diríamos, el ingreso de las empresas. Las empresas estaban esperando que con el incremento de tarifa del 20% pueda paliar o tomar un oxígeno. Bueno, el oxígeno ese se ha diluido en razón de la devaluación. Y con, digamos, ¿cree usted que hubo alguna medida que el presidente Macri debió asumir en beneficio de ustedes? Porque se dieron varias diferentes medidas, por ejemplo, para las pymes, se dieron incluso para el consumidor final, que al final, bueno, son controversiales porque muchos dicen que no tuvieron un impacto significativo. En el caso de ustedes, como, digamos, desde su sector, ¿consideran que faltaba alguna medida urgente? Y sí, cada sector va a tener la necesidad de algún tipo de medida distinta, ¿no? Lo que hace respecto del transporte es que el bajo ingreso de la sociedad en general, diríamos, perjudica la gran cantidad de pasajes y eso es traducido en la imposibilidad que tiene la empresa de crecer, diríamos, ¿no? O de renovar su parque. Obviamente que seguramente en la situación en que la Argentina está hay que tomar políticas económicas constantes para ayudar a las pequeñas empresas a poder salir de la crisis, diríamos. Como el mercado está tan cambiante, son distintas políticas que se tienen que ir tomando. Lo difícil es, en esta situación, es tomar crédito, ¿no? Porque las tasas están muy altas. Por último, cuéntanos un poco cuál es su función en este convenio que se va a firmar y un poco sus expectativas. Bueno, la idea es, en el convenio con la Cámara, la idea es proyectar hacia el futuro una mayor cantidad de oferta académica. Agradecemos muchísimo la participación de la Cámara en esto, ¿no? Esta oferta académica que se viene multiplicando, en la que viene trabajando el Colegio de Abogados, no solo beneficia a los abogados, sino también a otros profesionales que quieren participar en algunas ramas del derecho, como sea el tributario, también pueden participar contadores, registral, pueden participar escribanos, diríamos. La idea es multiplicar la oferta académica y eso, en base a la agenda que tiene el Colegio, a los profesionales con los que cuenta el Colegio, y traducido, vamos a llevar a la sociedad a mayores profesionales y esos profesionales están ocupando hoy, en su ejercicio de la profesión, actividades que tienen que ver tanto con el Poder Judicial como en la actividad ejecutiva.